Bienvenidos karatecas, guerreras, guerreros a tu dojo de karate. El kekushin es un estilo de karate de pleno contacto fundado por Masutatsu Oyama en la década de los 50. A partir de aquí se vuelve enormemente popular y evidentemente se extiende por todo el mundo. Su llegada a Centroamérica y Sudamérica viene dada por la emigración de grandes maestros japoneses que se trasladan a esos lugares, tal como sucedió en la antigüedad en Okinawa. Durante el siglo XIX Okinawa era un reino independiente y un importante centro comercial en el que se encontraban diversas influencias culturales, incluyendo la presencia de marineros y comerciantes chinos. Algunos de estos marineros y comerciantes eran también maestros de artes marciales chinas, quienes tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del karate de Okinawa. Uno de los más relevantes es Go Kenki, un maestro de Shaolin que llegó a Okinawa a mediados del siglo XIX. Se dice que enseñó su arte marcial a varios maestros de karate y fue una influencia enorme en Chojun Miyagi, fundador del estilo Goju Ryu. El Kyokushin se difundió por las Américas básicamente por dos maestros, desde Estados Unidos, Talashi Nakamura y, desde Brasil, Shiham Isobe. Shiham Isobe comenzó su andadura en el Kyokushin siendo chofer de Sosai Masoyama. Años más tarde, el propio Sosai le envió a Brasil para introducir y extender el Kyokushin Karate por América del Sur. Desde la muerte de Sosai Oyama fue elegido como miembro del Comité Internacional para Representar a América del Sur. Además de ser un excelente artista marcial con unas condiciones envidiables, también ha destacado como uno de los instructores de más renombre al conseguir que Shiham Francisco Filo fuera el primer extranjero en ganar el Campeonato del Mundo Open de Kyokushin. Esta hazaña fue repetida por otro alumno suyo. Everton Teixeira, Feitosa, Ryuji Isobe o Ademir Da Costa son otros de sus pupilos con renombre mundial e históricos del karate Kyokushin. La segunda vía fue la formación de discípulos locales que se trasladaron a Japón para estudiar con el mismísimo Sosai Oyama. Posteriormente, estos regresaron a sus tierras y difundieron el Kyokushin por todas las Américas, consiguiendo que a día de hoy el karate Kyokushin tenga una salud de hierro. Alguien muy relevante y muy importante en todo este proceso fue el Shiham panameño Jorge Bustos, que hoy aquí en Todo Yo de Karate hemos tenido la suerte de poder entrevistar y así aprender un poquito más de él. Sin más dilación, pasen y vean. Una última cosilla antes de ver el vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Me estás haciendo un favor enorme. Dale a la campanilla, al like. También me puedes seguir en las redes sociales y patrocinar a Todo Yo de Karate aquí, en Patreon. Muy sencillo, por humanidad. Bustos y Han, bienvenido a Todo Yo de Karate. Bustos, buenas tardes. Gracias por la invitación, pedazo. Bustos, es para mí un honor tenerle aquí porque usted es un referente, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, de nuestro arte, del Karate Kyokushin. Y creo que ya va siendo hora también que en España y en Europa, sobre todo, se reconozca a maestros como usted, que tanto han trabajado para poner al Kyokushin en lo más alto. Porque, ¿cuándo usted comienza la andadura del Kyokushin? Bueno, yo empecé Kyokushin en Karate en el año 73. Estuve entrenando, conocí a Kyokushin a través de un sesei en Colombia que se llama, o se llamaba, no sé si también, Isami Shiroa. A través de Isami Shiroa, pude saber sobre Kyokushin Karate, ya que decía que mi técnica se parecía ligeramente al Kyokushin. Y entonces, eso me dio mucho espíritu por tratar de encontrar qué era ese arte Kyokushin Karate. ¿Cómo llegó el Karate Kyokushin a Panamá? ¿Quiénes fueron las figuras más representativas al principio? Bueno, aquí en Panamá, como usted sabe, es un país de tránsito. Por lo cual, había muchos ciudadanos americanos trabajando para el área del Canal de Panamá. Había personas que han seguido el Karate, inclusive el Kyokushin. Además, en un evento que tuvimos aquí en el año 2017, el Shihan Yasudio Shishinoe me entregó una placa de reconocimiento del Karate Kyokushin en la Burskara de Panamá por más de 50 años. Yo sabía que Panamá, a nivel de Karate, es muy importante, porque con la WKF incluso ustedes han celebrado un Mundial. Y el Karate está muy bien reconocido en Panamá, además. Su moneda es la Balboa, si no me equivoco mal, que es el apellido de Rocky. Entonces, entiendo que ustedes son bastante guerrilleros así ya de por sí. Pero es evidente que gracias a las inercias que se producen con las nuevas redes sociales y las nuevas tecnologías, podemos saber un poquito más. Pero, sinceramente, se desconoce bastante aquí en Europa y en España la evolución del Karate Kyokushin en todo lo que es el área de Sudamérica y Centroamérica. Sabemos que existen países como Costa Rica, sabemos que existen países como Chile, como Uruguay, como Argentina, donde el Kyokushin es bastante fuerte. Pero, bajo su opinión, ¿cuál es el estado actual del Karate Kyokushin en Centroamérica y Sudamérica? Sí, está bastante desarrollado, sobre todo en la parte competitiva. Sin embargo, pues, yo considero desde los inicios de los años 70 el Karate Kyokushin, también se han perdido muchas cosas. Se han perdido lo que es el trabajo y lo que es el complejo. Se ha perdido un poco también el uso del Poguro, que prácticamente sí lo tenía muy fuerte el Kyokushin Karate en Estados Unidos a través de los hermanos Oya. Pero, propiamente, la parte competitiva sí ha subido de calidad excelentemente. Y más aún, por los seminarios que ha brindado John Mataji, que los americanos van a impulsionar en ese seminario, y pues viene con buena presentación. Es muy curioso, porque además, es lo que hablamos, ¿no? Tengo aquí delante a un maestro que ha conocido personalmente a Oyama, y que estamos hablando de unos orígenes y una trayectoria que es totalmente diferente a lo que tenemos aquí en España, de lo típico, ¿no? De los maestros españoles, Vicente del Olmo, Shijan Piñero, que en su momento se trasladaban a Japón con otros maestros diferentes. Usted está hablando ahora de los Oyama, está hablando del Kobudo, que es una herencia directa, evidentemente, de todo el Karate, que llegó por Nakamura a Estados Unidos. Entonces, Isobe, es otra línea, ¿no?, de cómo realmente el Kyokushin se expandió y llegó a ustedes. Pero usted comenzó, ¿a qué edad comenzó usted? ¿Y cuándo fue a Japón? ¿A qué edad estuvo por allá usted? ¿Y qué experiencias guardas de esa época? Tiene que ser maravilloso, ¿no?, haber vivido eso. Muy interesante compartirla. Pues, inicialmente, pues, las experiencias que más me marcaron, porque llegué a una tierra donde yo hablaba con él, donde las tradiciones y cultura eran completamente en el screen. También, cuando se entrenaba, se entrenaba muy duro. Y prácticamente, pues, los sonidos técnicos de cómo se decían las técnicas en Japón eran completamente diferentes a cómo se escuchaba aquí en América. Por ejemplo, el nombre de Suki, muchos aquí más dicen Suki, y el Suki, el Suki, el Suki, el Suki, el Suki, el Suki, el Suki. Yo era ligeramente diferente que el corriente para constructarse uno. Por otro lado, pues, también los Pumas. Eran muy rigurosos, muy... ¿Usted cuánto tiempo estuvo? Estuve ocho meses. Uh, está muy bien, ¿eh? Ocho meses, normalmente los Uchi Deshis es una media de tres. Claro, y entonces usted aquí llegó a Panamá y, evidentemente, pues, aplicó todo el sistema de Karate aprendido directamente del Hombu Dojo, entiendo, por lo que Panamá tiene unos cimientos, gracias a usted, pues, muy sólidos y muy importantes de lo que significa el Karate Gokushin, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mirando hacia atrás, vemos lo que hay a día de hoy. Y si las bases siempre han sido sólidas, y en este caso vienen de más primera mano que esta, porque aquí no estamos hablando de un maestro que se fue, que no sé qué, que no sé cuántos, sino que estamos hablando que usted tiene las enseñanzas del propio Oyama y, evidentemente, debió compartir Tatami con lo que a día de hoy son auténticas leyendas del Gokushin, entiendo. Allá debió conocer a alguno de los grandes, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y a día de hoy, ¿cuál es su sensación, cuál es su opinión de cómo está Panamá a nivel de Karate? A nivel de Karate está bastante bien, y, obviamente, sí, está un poquito bajo, ya que aquí en Panamá, como que la intención de temporada no va a estudiar. Se animan mucho por una competencia posteriormente de cae y se inquinan para otro tipo de deportes, y no son constantes, como yo he podido ver en Uruguay, en Uruguay, sí, el propio Ode es firme en sus decisiones. Acá hay mucha variedad. Siempre, aún aquí, quieren hacer el jiu-jitsu, quieren hacer el jiu-jitsu, quieren hacer el jiu-jitsu, muchas cosas. En Panamá también nos encontramos con que cada día es más difícil que salgan competidores, ya no solo por lo que está usted diciendo al ser un país de paso, sino porque la sociedad también ha cambiado. La gente ya no es como el Karate y el Kekushin que llegó a Panamá en los años 70. Estamos tratando de volver a crear ese espíritu, ese jiu-jitsu con la nueva generación para sacar competidores. Es más, los tipos organizando un torneo para mediados de año aquí en Panamá para reclutar a todos los interesados en mantener un nivel competitivo y llevarlos afuera a competir. Eso le quería comentar a usted porque yo Shihal le vi el año pasado en el campeonato de Europa de la Union que traía un equipo. Por ganas no será. Usted coge los bártulos, cruza todo el océano y se planta en España. Yo creo que eso es algo muy importante que a usted le honra y que sus alumnos tienen que sentirse muy orgullosos de que su maestro les brinde esa oportunidad. ¿Cómo se ve Europa y en este caso España desde Panamá a nivel de Karate? El Karate en la candidatura europea, en Panamá sobre todo, es muy bueno. Los seminarios que organiza Yolat Maquineo son muy apreciados a nivel mundial. Todo el mundo quiere participar en estos seminarios porque son tres días de falsa música y amor, como decía Dante. Pero es su máxima expresión. Una de las cosas más bonitas que tiene el Karate es juntar a gente de diferentes organizaciones, de diferentes culturas, todos por un bien común en este caso, que es el Karate, que al final es lo que a todos nos apasiona y nos gusta. Porque sí que es verdad, yo no sé en Panamá y en Centroamérica cómo funciona todo el tema de las federaciones, pero aquí siempre ha sido complicado. Hay muchas, algunas muy cerradas, siempre hay lo que hablamos, pues bueno, de manos entendidos o simplemente pues cuesta ponerse de acuerdo. No sé si esto lo podemos extrapolar también a Panamá. Sí, aquí en Panamá hay otros lugares. Inclusive a veces los estudiantes que han estado con nosotros como muchos años tienen que irse a otra organización que recién nace para, siendo que pues sin cadena, para, no sé, aportar el lado o ver cómo ellos pueden cambiar o tener a alguien que puede ir aquí o ahí. Pero sí se ha mucho. Bueno, usted se refiere a algo tan sencillo como lo que algunas veces en el canal de Tú y Yo del Karate traemos el pavo real, ¿no? Es que a veces preferimos los danes que ganarte un rango y un respeto trabajando, ¿no? Pero eso sí, eso es una, yo creo que es una cosa que es a nivel, a nivel humano, ya no es a nivel ni de karate, la ambición, el poder, el miedo, yo que sé, hay federaciones que no dejan que sus alumnos participen en un campus, que participen en un torneo, que un alumno tiene prohibido ir a otro dojo. A veces estas cosas son por miedo, ¿no? Yo siempre he pensado que si uno es buen maestro y quiere lo mejor para sus alumnos, pues también está bien, ¿no? Que sus alumnos, siempre respetando lo que el maestro opine, pero que experimenten cosas nuevas y tal, porque al final se van a enriquecer ellos, ¿no? Y si el trabajo está bien hecho, no hay por qué tener ese miedo. En Panamá no tenemos muchas escuelas de Chup Tigre, con cuatro o cinco, nada más, en diferentes fracciones, ¿no? De todos los maestros que hemos hecho sus organizaciones. Sin embargo, pues, se va y se comparte con ellos porque siempre queremos mantener a nuestros atletas, a nuestros estudiantes, buscando que es la excelencia. Yo creo que a día de hoy, bajo mi perspectiva, estamos mejorando mucho en esto. Si no me equivoco mal, ahora la Sensei Catalina Rivera en Costa Rica también monta un Sabercamp que viene Jonathan Tineo, también está abierto a organizaciones. Eso al final crea sinergias que hace que mucha gente, en este caso de diferentes países, pues pueda, se pueda interactuar. Porque yo le quería hacer una pregunta. Usted, como Sihan, viaja mucho por Centroamérica, haciendo cursos, ¿se mueve bastante? ¿Es una persona que le gusta impartir cursos ya y trabajar con con Sihan Sensei de otros países? ¿O tiene muy centrado su trabajo en Panamá? No, no. Mi voz está porque tiene imágenes de la tradición. En mucho, en la disciplina, en las formas de trabajar en T-Work, que se trabajaba mucho, esto que es, muchas cosas para fortalecer. También hay que fortalecer el espíritu primero para poder dejarlo de paz. Si yo he ido a Centroamérica, estoy cayendo en varios países, en el seminario, Centroamérica también, en el caso. Y también entiendo, pues que gente de otros países, como puede ser en este caso México, estén a la expectativa de que usted les venga a dar un curso, porque, ¿en qué me puede usted explicar de Jaime Zabala Sensei? Es que, en México, había, prácticamente, quedado muy cesante a la muerte del doctor Jesse Penning-Metro. Ese fue el primer gran chifo también. De May, era el morir. Todo México quedó en el estado, hasta que Zabala Sensei vino a Panamá y levantó. El más a su muerte creo que tenía de nueve a once goyos en diferentes él creció su maestra. Usted ha estado al menos siete veces en México, ¿no? O sea, ha colaborado mano a mano con Sensei Zabala en impartir clases. Supongo que tenían una relación muy, muy bonita como amigos y como canatecas. ¿Qué cinco cualidades puede usted describir un poquito del maestro Zabala? Bueno, el maestro Zabala es una persona muy bonita, muy dado a buscar que es verdadero para... Yo ya tuve con de llevarlo hasta el cuarto en el cuarto y estábamos pensando en ayudarlo para el quinto pero desafortunadamente pues nos dejó temprano pero sí, es una persona que trabajaba en karate con cuerpo y ánimo un excelente va. Supongo que para usted debe ser emocionante poder participar en este curso en este homenaje al maestro Sensei en su tierra en Celaya en México y que que pueden esperar la gente que vaya al curso de usted. Bueno, que va a ser muy interesante vamos a dar va. Les explico siempre recordando también a nuestros compañeros y sigue va a ser muy dinámico. Muchas felicidades Sihan para mí ha sido un honor poderlo entrevistar creo que los amigos y compañeros y compañeras de México van a disfrutar muchísimo con su curso estoy totalmente convencido espero volver a verle volver a verle pronto para mí siempre es un honor y cuando usted necesite quiera algo o requiera algo de todo ello de karate o en cualquier cosa que le podamos ayudar solo tiene que picar a la puerta y la puerta de aquí siempre estará abierta para usted Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy espero que os haya gustado muchísimo y lo hayáis disfrutado tanto como yo y sobre todo los que estáis aquí en España pues hayáis aprendido un poquito más de nuestros hermanos del otro lado del charco porque al final todos somos una gran familia la gran familia Kekushin y ayudarnos generar sinergias y sobre todo colaborar juntos pues al final nos beneficiaremos todos porque como dice un gran maestro al que yo admiro y respeto juntos somos mejores quiero darle las gracias a estos chicos mexicanos a estos karatekas que con su honestidad humildad y honradez están montando este enorme y merecidísimo homenaje al sensei Zabala y sobre todo a la ayuda inestimable de Shihan Jorge Bustos porque es otro ejemplo más de lo bonito que puede llegar a ser el karate no olvides nunca una cosa un cinturón negro no deja de ser un cinturón blanco que nunca se ha rendido PUSS 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 PUSS